...juez Manuel Franco. ¿A qué universidad fue? Es un maleducado, porque la manera que nos trató... Posiblemente fue a la Universidad de Tepito, en la Ciudad de México, pero eso no significa que... No quiere decir que va a ser un educado. Pero, pero, ¿por qué tiene que usted estar echando bronca cuando no hay bronca? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Fidel Juárez, esta es La Corte del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en nuestro primer caso, el día de hoy, el demandante es una persona que tiene un grupo musical... ...integrado de puras mujeres. Dos de estas se le fueron de vacaciones. Tuvo que traer dos interinas, a quienes hoy también está trayendo a la Corte del Pueblo... ...demandándolas, porque dice que perdió su trabajo. Veamos en qué consiste. Nuestro primer caso de hoy, tenemos Martín versus García. Vengan adelante, por favor. A ver, pasen. Ok, a ver, señor Martín, ¿qué pasó? Buenas tardes, señor juez. Yo vengo a demandar aquí a estas señoritas porque por culpa de ellas, por negligencia de ellas, perdí mi trabajo en el bar donde yo trabajaba como músico. Y yo tengo un grupo de mujeres que tocan y bailan y yo canto, pero obviamente ellas son el show. Entonces, dos de las muchachas tuvieron que salir a Cuba y, pues, precipitadamente busqué a alguien que las sustituyera. Puse un anuncio en el periódico y entonces ellas se presentaron diciendo que estaban avanzadas en la escuela de música. Y vi ahí que tenían facilidad para esto y las contraté para hacer este tipo de... ¿Cómo vio que tenían facilidad? Pues, las escuché, las oí tocar y todo eso. Nunca nos escuchó a usted tocar. Sí, señorita. Nunca de eso no las hubiera contratado. Señorita, por favor, deje, deje que él hable y después usted tendrá la oportunidad. Cálmese. ¿Y qué pasó? Las escuché tocar, las vi, pues, que eran bonitas. Más que nada no me interesaba que supieran cantar, sino que fueran bonitas porque son la atracción del público. ¿Le importaba que supieran tocar? Sí, me importaba que supieran tocar. ¿Y tocaron? Ajá, no que cantaran, que tocaron. ¿Pero tocaron? Sí. ¿Y tocaron bien? Sí, me gustó como tocaron y dije, bueno, pues, con un ensayo eso puede mejorarse todavía más. Entonces, yo les dije a ellas que teníamos que ensayar tres días antes de esa presentación. ¿Y qué pasó? Porque era una presentación muy importante. ¿Qué pasó? Ellas siempre me estuvieron diciendo esos tres días que no podían, que su trabajo, que no sé cuántas cosas tenían que hacer. ¿Y qué pasó? Pues, no ensayaron. Y entonces se presentaron el día del show. Oh, antes de eso les di un CD con la música para que ellas lo practicaran porque dije, no van a poder, pero pues, como tienen experiencia, van a saber por medio de un CD. Se los di para que practicaran. Y se presentaron y no tocaron nada, solo tocaron lo que ellas creían o no sé. Se cambió toda la música. Toda la música se cambió. Y, pues, total que no se pudo tocar nada, tuve que parar la música porque el dueño me llamó la atención. Ok. ¿Por qué no las corrió y siguió tocando con lo que tenía? Porque el dueño me llamó y me dijo que no quería más ni un espectáculo en ese momento. Entonces, aunque yo las hubiera corrido a ellas, de todos modos ya no tenía trabajo. Así es como se llama una mugre banda, un espectáculo. El espectáculo que nosotros dábamos, el show que nosotros dábamos. Ok. Ok. Ahora, señoritas, ya ve, ya llegó el turno suyo. ¿Cuál de las dos va a ser la que va a estar hablando? Ok. Este señor está totalmente loco. Él se puso como... Oiga. Que no sabe. ¡Ya! Quítese esa sonrisota de la cara. Señorita. Está ahí. ¿Es usted un psiquiatra? Para nada. ¿Es una psicóloga? No. No. ¿Es una genia? Es una demente que no sabe hacer nada. Entonces, cállese, Michael. If he opens his fat mouth one more time, just take him out. Sir, ¿entiende? Abra la boca una vez más y lo echo para afuera. ¿Entendido? Y ahí pierde la demanda. All right. Ok. Ok. Ahora, como usted no es psicóloga y usted no es psiquiatra, no me diga quién está loco. Ok. Cuando usted consiga un título y vaya a la universidad, tendrá usted la oportunidad de abrir su boca en una forma apropiada. Mientras tanto, es totalmente inapropiado lo que usted me está dejando saber. Ahora, ¿qué pasó? ¿Las contrató? ¿Fueron? ¿Tocaron bien? ¿Tocaron mal? ¿Qué pasó? Ok. Tocamos bien. La gente común y corriente que se dedica más a un nightclub solo a bailar, nunca se hubiera dado cuenta de los pequeños errores que tuvimos. Lo que pasó es que el señor se puso histérico a gritarnos en delante de toda la gente, paró la tocada por completo. Al dueño lo que le molestó fue que el señor paró y nos insultó en delante de todos, por supuesto que lo echó. Fue un mal educado ese señor. Primero de todo, ¿sabe que él fue a la universidad? ¿Sabía usted eso? Él no me contó eso. No, pues entonces, ¿por qué lo llama mal educado si ni sabe a qué universidad fue? Es un mal educado. Porque la manera en que nos trató. Posiblemente fue a la universidad de Tepito, en la Ciudad de México, pero eso no significa que... Probablemente. No quiere decir que va a ser un educado. Pero, ¿por qué tiene que usted estar echando bronca cuando no hay bronca? No hay bronca. Él es el que está echando bronca. Quiere que le paguen los tres mil doscientos dólares. No, güey. Y si ustedes se van a comportar en esa forma, de repente me pongo sordo, ya no oigo. Y ustedes quieren que yo las oiga, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, pórtense bien, niñas. Ok, ¿qué pasó? Entonces, él armó todo un relajo. Un relajo, armó un relajo, nos insultó. Vino al dueño y los echó por lo que él hizo. Al dueño lo que le molestó fue en la manera en que él nos trató. No fue la tocada en sí. Fue él la insultada que nos dio la gente. Muy bien. El público, lógico, se enojó, se puso molesto, porque pararon de bailar por escuchar los gritos histéricos del señor. Ya, ya, ya ve qué fácil es. Primero de todo, eran gritos. ¿Qué es un grito histérico? ¿Sabe lo que es la histeria? Como una loca se puso histérica. No, ¿sabe lo que es la histeria? La definición exacta no la sé. Entonces, cállese la boca para que no suene tan babosa. A ver, usted viene a demandar, y quítese la sonrisa. Gracias. Viene usted a demandar y dice que estas dos señoritas tocan mal. Y si usted piensa que tocaban perfectamente bien, por esa razón las contrató, ¿correcto? Exactamente, sí. Si usted sabía que tenían que practicar y no venían a practicar, ¿cómo demonios decidió usted jugar el albur, arriesgarse, se lo digo porque le vi la cara como si no me entendía esa palabra en español? Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. La ley, porque parece que para que algo le entre a usted a la cabeza, necesito agarrarle a base de chicotazo salvaje. Seguimos en la Corte del Pueblo. ¿Cómo se iba a arriesgar usted a dejarlas tocar si no iban a practicar? Eso yo no lo entiendo. Exactamente. Oigan, ¿no es usted de metiche? Yo soy el metiche acá, ¿no usted? Por la razón de que cuando yo las vi tocar, tocaron bien. Señor, no se ve tocar, se oye. Bueno, cuando yo oí que tocaron, tocaron bien. En segundo lugar... O posiblemente nada más se las estaba viendo porque les agradaba a usted ver cómo están vestidas o cómo venían. No, sabían tocar. Es el punto y aparte de todo. Oiga, señorita, ya. Yo estaba buscando que supieran tocar y que fueran bonitas y que cayeran bien al público. Gente que tuviera cerebro, que pensara lo que está haciendo. Ahora viene el punto grave de todo esto. Ellas me dicen que tocan bien. Usted me dice que tocaban mal. Alguien me está mintiendo, ¿de acuerdo? ¿Puedo hablar, señor juez? Señor juez, ellas tocan bien lo que ellas quieren tocar. Pero no tocaron bien lo que tenían que tocar. Lo que tocaron ese día. Ese día. Esta música que yo se las di a ellas para que ellas la practicaran. No me importa lo que usted les dio para prepararse o no. Ellas me dejaron saber que hicieron unos errores mínimos porque no han tenido práctica con esa banda. Señor juez, para... Y óigame, ya cállese. Ya le oí bastante. Está histérico ese hombre. ¿Ya de nuevo? Acá tenemos a la piscóloga. Chihuahuas. Ahora, ¿cómo me va a comprobar eso? Señor juez, para la gente que no es profesional... ¿Cómo me va a comprobar? Se lo voy a comprobar nomás... Le voy a dar un video del nightclub donde ahí se ve todo lo que estuvo pasando. ¿Dónde está? Se lo voy a traer también. No, muy tarde. Ni tiene nada. Shh, cállense. Usted sabe que todos los nightclubs tienen un video. Señor, oiga lo que le digo. Hoy es el día que se canta la canción acá. Acá usted tiene que ser el mariachi con sombrero grandote y con un guitarrón. Usted no trajo su guitarrón, ¿verdad? No. Lo que sí traje fue el comprobante de lo que yo ganaba... No importa. Caray, que por culpa de ella me ha incurrido. No me importa. Señor, oígame. Porque usted no perdió su trabajo, por eso no le importa. Oígame, le voy a explicar la ley. Porque parece que para que algo le entre a usted a la cabeza, necesito agarrarle a base de chicotazo salvaje. Uno, si usted demanda, tiene que comprobar si hubiera traído hoy día el video, hoy es el día que la corte decide el caso. ¿Entiende o no? Sí. Si usted va a una corte y no trae las evidencias, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Pierdo. Ahora sí es un genio. Ahora usted le atinó. Ahora gana el premio de genio. Cuando entró y metió la demanda, tenía el premio de bruto. Y ahora, desgraciadamente, como el genio no supo hablar con el bruto, no trajeron las evidencias. Entonces, ¿quién pierde hoy día? El genio. De todos modos tienen que pagarme. No me diga. Tiene tres semanas de trabajo por su culpa. Déjeme decirle. Veredicto. Al favor de las señoritas contra usted. En el futuro, piense con la cabeza. Hágalo en la forma que se requiere. Y quítese esa sonrisa, porque cualquier otro juez le va a decir que esa carita no lo va a agradar. No le va a agradar al juez ver esa cara con esa sonrisa de bruto. Sálgase. Ya. Amigos, veamos qué es lo que tienen que decirnos estas señoritas. The Ladies Place, Michael. A ver, venga para acá, por favorcito. Su amiguita también. Oiga, ¿todavía están ustedes en la escuela de música? Sí, estamos estudiando todavía. Entonces, tengo entendido que esta ocasión fue la primera ocasión que ustedes tocaron con una banda en vivo. Exactamente, eso es correcto. Uno de los grandes deseos que tienen todos los estudiantes de la escuela, me supongo. Sí, fue. Queríamos agarrar experiencia, pues, para después irnos a otro grupo mejor. Bueno, pues buena suerte, entonces, que les vaya muy bien, que adquieran toda la experiencia que necesitan. Hasta luego, ¿eh? Amigos, quédense con nosotros. Tenemos, por supuesto, más en la Corte del Pueblo. Primero vamos a una pausa, pero antes de ello tienen ustedes aquí la información al día. Nos enteramos que el señor Martín no está haciendo más música y ahora se encuentra trabajando de bartender en un club nocturno. Sin embargo, las señoritas García piensan formar su propio grupo cuando se gradúen y por lo menos esta experiencia les sirvió para darse cuenta de cómo es tocar en vivo. Bien por ellas. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.